Monseñor Rolando Álvarez Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Malvaceda y me acompaña Esliz Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este miércoles 8 de febrero del 2023. Esos son los lemas que los funcionarios y simpatizantes del partido de gobierno lanzan cada vez que inauguran obras públicas, por más pequeñas que sean. Nuestro presidente, comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario, han dirigido los recursos y los esfuerzos necesarios. Decir gracias al comandante y a la compañera es la frase trillada. A pesar que los agradecimientos públicos deberían ir dirigidos a la cooperación externa, que financia gran parte de los proyectos, de acuerdo a las investigaciones del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. El equipo multidisciplinario de la plataforma constató que del año 2017 al 2021, el régimen de Daniel Ortega ejecutó un poco más de mil proyectos y más de 5.400 obras de inversión pública, financiados en un 60% por organismos internacionales. Sin embargo, indican que existen carencias de información sobre estos proyectos, especialmente de los de carácter municipal, los cuales son usados para hacer clientelismo y proselitismo político, a pesar de ser pagadas por los nicaragüenses. Para expertos, la estrategia del régimen es obtener fondos de aliados, es decir, acudir al endeudamiento externo para subsidiar ese clientelismo del gobierno. Indican que este endeudamiento es preocupante porque afecta al país a largo plazo, al ser una decisión política que favorece a la dictadura y castiga a futuros gobiernos que deberán de pagar esa deuda. El principal patrocinador de Daniel Ortega es el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, quien es presidido por Dante Mossi. Este además aumentó su apoyo económico al dictador de Nicaragua, desde que la comunidad internacional comenzó a aislarlo luego de la crisis sociopolítica que inició en 2018. Le sigue el Banco Interamericano de Desarrollo y luego el Banco Mundial, aunque este último redujo su flujo de recursos. Esto nos explicó Olga Valle, quien es directora de Urnas Abiertas. Desde Urnas Abiertas, cuando construimos esta base de datos, identificamos que lamentablemente esta información no está completa y los pocos datos que hay dificulta la posibilidad de que se haga una adecuada fiscalización ciudadana. Esto está bien representado en el último índice de percepción de la corrupción que se acaba de publicar en enero de este año, donde Nicaragua es el tercer país más corrupto de la región latinoamericana, solo superada por Venezuela y por Haití. Los proyectos de inversión pública que identificamos en la base de datos como carretera, agua, saneamiento, entre otros, antes de 2018 se financiaban mayoritariamente por fuentes internas, pero a partir del año que inició la crisis sociopolítica, el gobierno empezó a contratar más préstamos para financiar el programa de inversión pública y actualmente estos recursos financian al más del 60% de estos proyectos. En 2018, el Frente prefirió disminuir el financiamiento de la inversión pública con tal de no afectar a las instituciones del Estado, porque desde estas instituciones hay que recordar que se financiaron a los cuerpos paramilitares y además un grupo de población que el Frente controla para sus objetivos políticos, es decir, todos los trabajadores del Estado. El equipo de urnas abiertas también reveló que la mayor parte de los recursos se asignan a proyectos que impactan en varios municipios o departamentos, principalmente en la Costa Caribe, Matagalpa, Nueva Segovia y Managua, siendo la capital la que centraliza gran parte de los mismos. En los últimos años, el régimen se ha enfocado en los proyectos de infraestructura, en los que, de acuerdo a reportes periodísticos, se teje una red de corrupción y favoritismo con un selecto grupo de constructores. Urnas abiertas cita, por ejemplo, los reportes que señalan a Fidel Moreno, Leonel Corea Aguilar y Leonardo Corea Torres, todos cercanos a la pareja presidencial o partido de gobierno. En esta base de datos y en este trabajo investigativo que hicimos, como en otros trabajos periodísticos que han investigado, se reveló la presencia de empresas vinculadas a aliados y operadores políticos del Frente Sandinista, como el caso de Master Construction, en donde el hijo del actual presidente de la asociación en pro del desarrollo y sostenibilidad en Nicaragua, a Prodesni, quien desde 2009 ha intentado reemplazar las funciones que antes cumplía el COSEP. Nuestro llamado a la sociedad civil y a los organismos internacionales es que existe un endeudamiento en el que el país tendrá que asumir, a pesar que por una parte la población no esté incidiendo en las decisiones para estas inversiones y tampoco puede realizar una fiscalización adecuada de cómo se están invirtiendo estos fondos. Y por otra parte, no hay que olvidar que esta inversión más bien está siendo utilizada para la campaña política permanente que mantiene el Frente Sandinista, lo cual también es una irregularidad según la ley electoral de nuestro país. El terremoto que golpeó a Turquía y Siria el 6 de febrero y dejó más de 11.000 muertos figura entre los más mortíferos del siglo XXI, de acuerdo a un recuento de la agencia de noticias AFP. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9,1 frente a las costas de Sumatra, Indonesia, provocó un gigantesco tsunami que mató a más de 230.000 personas en las costas de 10 países del sudeste de Asia, 170.000 de ellas en Indonesia. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 mató a más de 200.000 personas en Haití y dejó a 1,5 millones sin hogar. El terremoto convirtió la capital Puerto Príncipe en un campo de ruinas. Tras el terremoto, el país se vio afectado por una epidemia de cólera. El 12 de mayo de 2008, un terremoto de magnitud de 7,9 causó más de 87.000 muertos y 4,45 millones de heridos y devastó amplias zonas de la provincia de Sichuan, al sureste de China. Entre las víctimas habían miles de alumnos que murieron en el derrumbe de escuelas de construcción precaria. El 8 de octubre de 2005, un terremoto de magnitud de 7,6 mata a más de 73.000 personas y deja sin hogar a 3,5 millones, principalmente en la Cachemira, controlada por Pakistán. El 26 de diciembre de 2003, un terremoto de magnitud 6,6 secudió la ciudad de Pam, en el sureste de Irán, causando la muerte de más de 31.000 personas, casi una cuarta parte de la población. La antigua ciudad de Adobe, inscrita en el patrimonio mundial, quedó destruida. El 26 de enero de 2001, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el estado de Gujarat, en el oeste de India, y mató a más de 20.000 personas. El 11 de marzo de 2011, Japón se vio sacudido por un terremoto de magnitud 9,1. Menos de una hora después, una ola gigantesca de más de 20 metros, en algunos puntos, golpeó la costa de la región de Tohoku, al noreste del país, arrasando todo a su paso. El colectivo feminista Grupo Venancia denunció la ocupación de sus instalaciones por parte del gobierno de Ortega. La acción llegó después de ocho meses de la cancelación de su personalidad jurídica. La organización señaló que desde las 9 de la mañana del miércoles, llegaron oficiales de la policía, antimotines y personal de la Procuraduría General de la República, además de civiles, a tomarse por la fuerza las instalaciones. Esto de manera arbitraria, como una muestra de la violencia estatal en contra de sus derechos. La organización laboraba desde hace 31 años, apoyando a jóvenes y adultos en zonas urbanas y rurales. El eurodiputado Javier Nart, padrino de Dora María Telles, bajo la iniciativa Rompiendo Cadenas a Padrina a un Preso Político, denunció que el objetivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es destruir a la ex guerrillera sandinista. El parlamentario europeo reclamó a la dictadura de Nicaragua las condiciones mínimas de reclusión. Así lo expresó en un video publicado en Twitter. Hace ya 19 meses que Dora María Telles sigue presa en la cárcel del Chipote, en unas condiciones extremadamente duras. En confinamiento solitario, sin posibilidad de poderse comunicar con nadie, en la zona de hombres de la cárcel, la parte más dura, sin poder ni leer ni escribir. El objetivo del régimen es ir progresivamente minando su salud, minando su capacidad de resistencia, destruirla psíquicamente. Yo ya no pido la libertad de Dora María porque sé que el objetivo del régimen es acabar con ella. Pero por lo menos lo que pido a la pareja presidencial, si aún le queda un resto, no ya de humanidad, sino de capacidad de reconocer en Dora María quien fue con ellos miembro de un frente sandinista que luchó por la libertad y por la dignidad de la persona. Ese frente sandinista que cuando yo estaba con Daniel Ortega y con Humberto Ortega y con Sergio Ramírez y con Ernesto Cardenal me hablaban de la cárcel del Chipote como un centro de horrores. Este centro de horrores ahora lo gestiona y lo dirige el propio Daniel Ortega. La libertad de Dora María Tellez, por lo menos el convertirla en una presa en condiciones normales, si se puede llamar normal estar presa sin razón alguna, es la mínima, la mínima petición que se puede hacer a esta pareja presidencial patológica, dictatorial y criminal. La Organización en Defensa de las Comunidades Indígenas, Prilaca Community Foundation, denuncia que una comisión de delegados del régimen de Daniel Ortega acortó a puertas cerradas realizar pactos ilícitos con colonos, mismos que perjudican a los comunitarios de la costa Caribe Norte. Mediante una denuncia pública señalan que se sabe que los promotores de arriendo convocaron a los colonos con el fin de negociar el derecho de posesión de unas tierras que le pertenecen a la familia Müller, quienes son originarios de la comunidad caribeña y que ha sido invadida por colonos desde hace varios años de forma violenta. Las comunidades indígenas reiteraron el llamado a las autoridades correspondientes a atender las múltiples demandas de la población indígena por la violación a sus derechos individuales, en especial el derecho a la propiedad colectiva. El presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, el cardenal Jean-Claude Hollerich, exigió la inmediata liberación de Monseñor Rolando Álvarez y los demás detenidos arbitrariamente, a través de una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera. Los obispos de Europa expresaron su solidaridad y cercanía por el difícil momento que atraviesa la Iglesia Católica local, debido a la persecución sistemática ejercida por las autoridades del país. Los miembros de la Comese afirmaron que están comprometidos en promover la libertad, la democracia y la justicia de Nicaragua a través de su diálogo regular con los representantes de las instituciones del bloque europeo. Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!